¡Suscríbete al canal! Siempre dirá la verdad que se llamará música Dirá que esto más crece, no le apetece En la trabilla y con la movilidad y vos tranquilo con mi honey Y con mi baby papi me sonríe funny Soy en el septic home, me cago en mis nantes chani Me llegué ya, para no relax, para mi gente de esquina Esto es one love, me llegué ya Aún solo por un motivo se hace El pacto nunca se desvace Con ese tipo de abuela sigues entrenando a las diarias Un micro mercenario en el escenario De que el mejor flow es extraordinario Pregúntale a Mario lo que es pasar etapa Hay que le tapen, que la vocal es multi Original, monkey style A la baile de todos ustedes, que sucede Simios juegan con lo que no deben Grabamos en mono, somos los que quieren Escuchar la escuela retro, es un retroceso Ceso de sementar, blanco como el papel de tribo Rojo como mis ojos, azul el cielo que miro Sin peración, recojo fin a estos chiles papi La ciencia dentro de una burbuja, ojalá le cruja De lujo a ver como la pica Rock the cliches, mata ma fish La mystic ficha, le vi reporte Nunca lo piche, la cap se invita No en mitad evita, problemas levita No somos niggas ni nichas Cozobo no roba caffiche Dvd4, original, resign, war in the night King Kong, galactic spot La gente no quiere escuchar Weyoh Dvd4, original, resign, war in the night King Kong, galactic spot La gente no quiere escuchar Weyoh King Kong, galactic spot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!